La cobertura de 8 Deportivo en la final de la NBA es presentada por... Recibi más en tu prepago. Activa tu Super Pack de 300 megas y adquiri Facebook y WhatsApp limitado con el mejor y más rápido internet en toda Nicaragua. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este reporte desde Lora Calarina, la sede del quinto partido de la serie entre Cavaliers de Cleveland y Golden State Warriors. Hoy es lunes, hoy es día de juego a las 7 en punto de la noche por TN8, la casa oficial del mejor baloncesto del mundo. Este reporte es presentado por Claro Fanáticos. Recordá que tenés que enviar la palabra FANGAL8201 para que estés informado de todo lo que ocurre en la NBA, el deporte nacional, todo lo que ocurre en el deporte internacional, todo lo que ocurre con Chocoladito González. Esta noche será histórica, ya sea porque los Cavaliers extendieron la serie o bien porque los Warriors de Golden State sellaron su campeonato, su número 2 en los últimos 3 años. Pero también será histórica porque Kevin Durant busca cómo consagrarse y conseguir su primer anillo como campeón. LeBron James el día de ayer le dijo a los medios de comunicación que este partido será 20 veces más difícil que el último encuentro y que de eso están claros todos en el equipo de los Cavaliers de Cleveland. Por su parte, Kevin Durant ha tratado de salir al paso de una declaración de Damon Green que habla que él habló con Kevin Durant después de finalizada la final pasada para que Kevin Durant llegara acá a esta casa. El Oracle Arena después Durant desmintió y quiere salir de esa polémica que en este momento está seguro no le genera ningún aporte. Los dos equipos concentrados, los dos equipos instalados de frente a la historia aquí en este tabloncillo que está a mis espaldas en esta cancha que ha vivido tantas emociones en los últimos años y que ahora esta cancha y todos los fanáticos que estarán aquí esta noche esperan ese ansiado anillo ahora con la llegada de Kevin Durant. ¿Usted a quién le va? Cavaliers de Cleveland o Golden State Warriors. Solo le queda prepararse y estar atento desde el pitazo inicial en TN8 para que viva este emocionante partido. Recuerde, envía la palabra FAN al 8201. Recordá que puede ganar cuatro balones y dos camisas originales de la NBA enviando la palabra FAN al 8201, colgándolo en nuestro sitio de Facebook de 8 Deportivo y ahí utilizará los hashtags Claro Fanáticos y también NBA en TN8. Señoras y señores, ustedes estén atentos. Nos vemos en la próxima. La cobertura de 8 Deportivo en la final de la NBA fue presentada por... Recibí más en tu prepago. Activa tu superpack de 300 megas y adquirí Facebook y WhatsApp limitado con el mejor y más rápido internet en toda Nicaragua.